dado el polinomio p de x igual a 3x menos 2 si p de a es igual a calcular el valor de a muy bien profesor solución profesor aquí está hablando que el p de x es igual a 3x menos 2 el p de a háyalo solo el p de a por x lo reemplazo el x lo reemplazo por a 3a menos 2 entonces profesor acá que me está diciendo que el p de a es igual a perfecto entonces lo reemplazo esto vale 3a menos 2 e igual a él pasa a restar queda profesor 2a él pasa a sumar 2a mitad mitad profesor 1 y a vale la unidad la respuesta esto es mi querido amigo la academia dino clase personalizada nada